A 10 minutos del centro de Dallas se encuentra la iglesia a la luz del mundo que el 26 de febrero fue visitada por el apóstol de Dios, Nason Joaquín García, dejando un gran entusiasmo de superación en toda la iglesia. El día 26 de febrero del año 2015 se presentó el varón de Dios en estos lugares en donde él nos habló y nos invitó a comprometernos a invitar a los hermanos retirados como punto principal a invitar a los hermanos que se habían retirado. Y hoy vimos en estos días de la Santa Cena, precisamente el día de la Santa Cena, como los pasillos se llenaron de las almas que estaban retiradas y que regresaron ya cumpliendo así el deseo del apóstol del Señor. Pero también en el propósito de impartir la palabra y el crecimiento, la iglesia de Dallas también se ha iniciado con preparativos tanto para la juventud como también para los hermanos grandes. Entonces, ¿verdad? Se han hecho grupos, hay un grupo de evangelización, de restauración y está un grupo numeroso de la juventud que con mucha ansiedad y mucho deseo quieren colaborar con el apóstol del Señor. Afortunadamente y gracias a Dios en la oración del apóstol de Dios conseguimos un templo a la par de este lugar que durante muchos años no se había podido conseguir, pero que ahora gracias a Dios se compró, la iglesia de este lugar lo compró y ahora ese templo nos sirve en salones de instrucción y de capacitación. Tenemos una biblioteca, tenemos una oficina para el grupo de profesionistas APS, que ellos imparten conocimiento, que ellos imparten información necesaria. Como usted también lo acaba de ver, tenemos aquí también una oficina de primeros auxilios y todo el grupo, tanto de profesionistas como de jóvenes, están muy emocionados en el impulso que el apóstol de Dios ha dado en el crecimiento de la iglesia. La iglesia a la luz del mundo se involucra mucho en servicios comunitarios, pero la misión de Dios inspirada a su apóstol es que el mundo conozca la palabra de Dios y puedan vivir felices lejos de todos los conflictos que el mundo vive en la actualidad. Los jóvenes están muy motivados, ya que nuestro Dios en su manifestación que le diera al apóstol de Jesucristo era de engrandecer el pueblo de nuestro Dios. Entonces los jóvenes de diversas maneras se han comprometido y han prometido y han hecho sus votos con nuestro Dios al apoyar en diversos grupos que hay aquí, de actividades en la iglesia de Dallas, como el grupo obrero, hay un grupo de APS, que es la asociación de estudiantes y profesionistas. Entonces muchos de ellos se han integrado en ayudar a la comunidad de diversas maneras, por ejemplo, haciendo tutoría a los estudiantes de la escuela elementaria, la escuela que le dicen aquí la junior high y la escuela de high school. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, les dijo Jesús a sus apóstoles. Obedeciendo el mandato de Dios, Barcelona y Coronado ha sido enviado a España a conquistar almas para Cristo. De aquí ya me muevo a estos lugares de Madrid y de Madrid iré a la ciudad donde me encuentro, que es la ciudad de Elegido, Elegido en la provincia de Almería, en el país de España. Ahí pues los proyectos, conforme a lo que el varón de Dios quiere ahorita es la evangelización de las almas. Y es lo que vamos llegando, es lo que tenemos proyectado, o sea, unirnos al sentimiento del varón de Dios, unirnos a su propósito, que es dar a conocer el evangelio a todas las almas, para que así también se cumpla y podamos formar parte de las grandes promesas de nuestro Dios. La Iglesia La Luz del Mundo en Dallas, Texas, está creciendo a pasos agigantados. Son más de mil miembros en la iglesia de la 10th Street y hace unos días adquirieron este otro edificio, que es utilizado para capacitar a los aspirantes a la obra y servicios múltiples para los miembros. Desde la Iglesia La Luz del Mundo en Dallas, Texas, les informó, para Así es mi gente, Gerardo Sánchez.